Música 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 Oh my god, oh my god, oh my god Está lloviendo Aaaaaaah 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 Está mojado Voy a tener que traer mis chanclas My chanclas My chanclas My chanclas, no se ve nada My chanclas, vamos Vamos a la lluvia Aaaaaaah A ver Oh my god Aaaaaaah 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 Nooo Ejejejeje Ejejeje 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 Estela del agua Miren Ooooo, estela del agua Ejejeje Ejejeje Ejeje Ejeje Dios mío, yo me meto, yo me meto Dios me meto ¿Han escuchado ese rayo? El rayo potente ¿Lo han escuchado? Bueno, pues sí, bueno, pues ya Me voy, me voy a mojar Adiós Bueno, suerte para ustedes Adiós Adiós